Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación en una etapa de la vida que es maravillosa, que es el embarazo. Porque hay muchos como mitos, creencias, que la abuelita, que la tía, que toda la familia siempre nos da recomendaciones y consejos cuando estamos en esa etapa. Pero sin embargo, no todo lo que dicen es válido, pero tampoco todo, no todo es inválido. Entonces hay que ver con qué información contamos. Primero que todo, que es una etapa diferente en la cual recalcamos que si en todas las etapas de la vida la alimentación saludable es importante, en eso es todavía un poquito más importante. ¿Por qué? Porque tenemos una vida formándose en nuestro cuerpo y que además hace que los requerimientos de ciertas cosas sean aumentadas, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con el aumento de peso, porque no es tan saludable aumentar muchísimo o como no aumentar el peso necesario. Aquí les pongo una tablita que siempre me gusta verla, que es más o menos la ganancia de peso esperada en el embarazo. Si vemos que empezamos, la mamá en el embarazo con bajo peso, entre 12 y 18 kilos. Si tiene un peso adecuado, entre 11 y 16. Si está con sobrepeso, entre 7 y 11 kilos. Si ya empezamos con obesidad, 6 kilos. Y si vemos que son embarazos múltiples, entre 6 y 21 kilos. Obviamente esto siempre el médico que les ayuda en la atención y si van a nutricionistas les va a ir ayudando a decirles, bueno, ¿cómo va el aumento del peso? Importante recalcar que no es que se come por dos, ¿verdad? Como mucha gente lo dice. Y que tenemos que tener especial cuidado en las calorías, en la proteína y en nutrientes como el zinc, ácido fólico, vitamina D, vitamina C, que son nutrientes que van a jugar un papel muy importante. Pero tenemos el aporte de todos ellos en una alimentación variada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver recomendaciones específicas. Comer carne, al menos 4 onzas, o sea 120 gramos. Limitar el consumo de hígado y algunas de esas porque traen algunas sustancias que no son tan saludables. Y pescado 2 o 3 veces por semana. Eso nos va a dar proteína. Primero, importante reclarar que la carne debe ir bien cocinada, bien cocida, para evitar que tenga alguna bacteria o algún microorganismo ahí que nos vaya a generar una enfermedad de transmisión alimentaria que tiende a ser muy peligrosa en el embarazo. Frutas, al menos 3 porciones al día, como ya les he dicho en otras charlas de alimentación saludable. Verduras, se recomienda al menos 3 porciones. El consumo de arroz, pan, pastas, todo esto son de 6 a 11 al día. El consumo de arroz, consumo adecuado de grasas, sin limitarlas. Aproximadamente 3 lácteos por día. Consumir al menos una porción de frijol, ya sea en el almuerzo o en la cena, incluidos porque aportan vitaminas, fibra, acido fólico. Y entre líquido, entre 6 a 8 vasos al día de líquido. Si ya vemos, estas son recomendaciones de una alimentación balanceada. En muchos casos a las mamás se les recomienda una merienda un poquito más calóricamente y en proteína un poquito más grande. ¿Por qué? Porque en segundo y tercer trimestre del embarazo se recomienda aumentar entre 200 y 300 calorías. Entonces, eso van a ser recomendaciones específicas. Pero no es doble, solamente es un poquito más. ¿Qué debemos evitar? Bueno, el uso de multivitamínicos, el exceso de vitamina A porque puede dañar al bebé, el consumo de alcohol, de cafeína en altas cantidades, drogas, cigarrillos, medicamentos sin prescripción médica. Y por supuesto, el embarazo no es una época para bajar de peso. Es una época en la cual, aunque vemos que si empezamos con obesidad o con sobrepeso, siempre va a tender a aumentar. Porque necesitamos hacer nuestras reservas y que el niño tenga todos los nutrientes para lograr su adecuado crecimiento y desarrollo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.